La verdad es que siempre sorprende la coral Casa Blanca. Como es la mejor coral del mundo. Llena de música, de calidad. Ya veremos si Maradona llega a mi nivel. Y me llamo al Señor, y me llamo al Señor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Perdone que les intimide, sabe que soy Rafa Tenoy, la colaboradora de la coral Casa Blanca desde hace unos años. ¿Qué tal? Yo muy contento de verles aquí. ¿Qué les pareció el concierto de hoy? ¿Cómo va? La coral va espléndida. Porque una coral tan buena tiene que hacer un concierto excepcional. Como es la mejor coral del mundo, es el mejor concierto que se dio nunca. El mejor concierto del mundo, sí. ¿Esto es así? Fenomenal, ¿no? No te exagere, ¿eh? Soy el alcalde. Entonces ya se sabe. Ya nos lo había comentado. ¿Qué tal por aquí, Carmen Silva? Buenas noches, ¿qué tal? Yo también, que es el mejor del mundo. Como siempre, la verdad es que siempre sorprende la coral Casa Blanca, ¿no? Sí, no deja así. Llena de música, de calidad, y estamos encantados. Se hace corto, ¿no? Se hace corto, sí. Es aprovechada de minuto a minuto y bueno. Y ya ahora ya... Es la gran coral, que tiene razón con el alcalde. Es la mejor del mundo. Yo le digo, ¿eh? Ni de la provincia. Como digo yo, del mundo mundial, justo ya. Bueno, pues ahora ya pronto nos llegan las navidades. Porque ya hay algunas canciones que Oscar no quiere decir, pero nos tienen alguna suertesita para estas navidades. Y a veces nos sorprende un guayo. Siempre nos sorprende. Sí, sí. Siempre esperamos, además, gratis cosas de ellos. Sí. Y nunca fallan a nuestras expectativas. Siempre mejoran. Así que encantada. Bueno, pues nada. Les deseo que sigan, entonces, aprovechando el concierto por aquí. Aquí el compañero. Espero que yo me suena su cara. Perdón en un momentito, porque usted... Pues no sé de qué te pueden sonar. No sé. En la guerra del Vietnam, en el 62, ya había estado. No había nacido aún. No, no, yo es que fui piloto, piloto de caza. Era un niño, era un niño. No, no, no. Sí, sí. Bueno, pues les dejo todos que sigan aprovechando aquí y disfrutando de este concierto. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Carlos. Chao. 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 Chao.